Señor Presidente, se robó el evento, los aplausos se los llevó usted con toda su gente. No, realmente muy contentos, el aplauso es para nuestro señor Gobernador, quien muy generosamente hace este tipo de eventos para toda la ciudadanía y le da una ayudada a los Reyes Magos, ¿no? ¿Cómo se siente hoy de compartir con todos estos? Muy contento, muy emocionado. Siempre ver a un niño o una niña feliz, sonriente, la verdad es que es algo indescriptible, algo que se siente en el corazón. Se tiene que tener corazón para poder entender las necesidades de la ciudadanía. ¿Cuál será su proyecto para mejorar la educación de la niña? Sí, bueno, tenemos muchos proyectos, tenemos que apoyar a la educación, tenemos que regresar con los valores, tenemos que hacer y impulsar el proyecto del señor Gobernador de que es un gobierno con educación. Tenemos proyectos para becas, para que los jóvenes y los niños sean cada vez más competitivos. ¿Qué mensaje le envió a estos niños? Bueno, pues el mensaje que yo les quiero decir es que disfruten, que disfruten a los niños, siempre es momentos muy especiales, pero principalmente a los padres, que cuidemos y que disfrutemos a nuestros hijos todos los días, no nada más en estos momentos de fiesta, sino todos los días.